¡Suscríbete al canal! ¡El Desertor, el Teniente Murphy! ¡Entra con potencia el Teniente Murphy! Uniformado Camouflage. Allí lo tenemos con su ficha, bando. Nacido en Utah, metro ochenta y cinco, noventa y siete kilogramos para el Teniente Murphy. Ataque favorito, golpe de codo. Momento, señores, que el Teniente Murphy quiere hacer sus palabras como siempre, aunque ustedes no quieran escucharlo. Lo que voy a hacer hoy aquí es bajar a Billoni de la punta del campeonato. Las palabras del Teniente Murphy que ya está desafiando a su rival. Señores, no hay mucho más que presentar. El ídolo de Villa Urquiza. El hombre que es el ídolo de la Bersuite, de los piojos y de todas las bandas del rock and roll argentino. Con su moto, con su guitarra, con su melena, el viento llega. Y ahora, como dice el príncipe, el hijo de Villa Urquiza, el rockero, Vicente Miloni. La tribuna, la tribuna saluda a Vicente Miloni, que avanza entre tantas manos, que quieren estrecharse con él. Que quieren sentir la potencia de este luchador, la potencia de ese hombre de pelo largo y moto. Aquí está el puntero, aquí está Vicente Miloni, metro ochenta y dos, noventa y dos kilogramos. Y en ataque favorito para Miloni, para Miloni, la palanca de apasón. Miloni se hace presente de esta manera en el Estudio Estadio, ingresando a nuestro escenario encordado. Vicente Miloni, juez de la contienda, el profesor Van Gogh. Muchos expertos del mundo de la lucha analizaron hoy al teniente como un posible verdugo del puntero. Eso quema, quema, quema en el desarrollo de la contienda. Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver si puede cumplir con su promesa al desertor. Igualmente, podrá ser alcanzado simplemente, pero Miloni lleva mucha ventaja en este campeonato. Ahí están los dos, castigándose en el medio del gol. ¡Ahí está! Golpea la mandíbula con el hombro. Así empieza, con potencia, descargando toda la maldad, toda su fuerza, este hombre de los Estados Unidos. Terrible trabajo del teniente de entrada nomás. Sorprende a Miloni trabajando duro sobre el puntero. ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! Trabada en principio, pero Miloni comienza a soltarse, comienza a demostrar por qué está primero, por qué lidera este campeonato de campeones. ¡Allí lo tenemos! ¡Una tijera en el aire! ¡Y lo embuca perfecto, perfecta! ¡Perfecta la factura de esa tijera! ¡Se lo lleva de atrás ahora! ¡Cae, cae, cae en una suple golpeando su espalda! ¡Terrible reacción de Miloni con los vuelos aéreos! ¡El teniente no está bien, el teniente no está bien! ¡Domina Miloni, domina Miloni! ¡Sí, señor! ¡Domina Miloni! ¡La gente grita Miloni! ¡Lo tiene en el rincón! ¡Y está cobrando el teniente! ¡Cobra Murphy! ¡Se lo lleva ahora al rincón! ¡Y ahora es el turno de él! ¡Que lo golpea! ¡Lo golpea terriblemente a su abdominal! ¡Terrible los golpes del militar! ¡Terrible el teniente! ¡Primero cabeceó las costillas blandas de Miloni! ¡Dio duro Miloni con su cabeza en el bochín! ¡Terrible Murphy! ¡Terrible Murphy! ¡Cuidado! ¡Se lo lleva ahora! ¡Lo llevaba para un slam! ¡¿Qué hace?! ¡¿Qué hace?! ¡Lo está torturando en la esquina! ¡¿Qué está haciendo, señor?! ¡No puede! ¡No puede hacer este tipo de acción! ¡Está tocando Miloni la soga! ¡Y el jurado tiene que intervenir! ¡No puede aplicar la pierna en la cara de la manera en que lo ha hecho! ¡Lo lleva a la tercera! ¡Sigue trabajando duro! ¡Esos golpes al torso! ¡No se da por vencido el teniente que va buscando altura! ¡Terrible! ¡Lo da vuelta y cae Miloni! ¡Aplicando toda su fuerza! ¡Toda su táctica! ¡Lo vemos a Murphy! ¡Que ahí se lo lleva para una suple! ¡Lleva arriba y le parte la espalda a Miloni! ¡Está buscando el trabajo sobre coxis y zona lumbar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Miren quién se hace presente en el Estudio Estadio! ¡Esa presencia no me gusta! ¡Mientras tanto sigue la lucha y prestamos atención a lo que ocurre arriba! ¡Increíble esa llave! ¡Pero toca soga! ¡Atención! ¡Vangor lo saca! ¡Toca soga! ¡Toca soga! ¡No, no, Miloni! ¡Está tocando soga! ¡Y el árbitro se para! ¡El indeseable de McFloid está mirando lo que pasa cuando Miloni quiebra la lucha! ¡No le toque la moto a Miloni! ¡No le toque la moto a Miloni, señor! ¡No puede jugar con eso! ¡No! ¡Mientras tanto! ¡Arriba! ¡Murphy está cobrando! ¡Atención! ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace Miloni? ¡Desconcentrado mirando afuera! ¡Ahí lo tiene! ¡Pasa la voladora! ¡No golpea! ¡Cabe mal! ¡Cabe para atrás! ¡Cabe para atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se va la tercera! ¡Atención! ¡Abajo lo ayuda McFloid! ¡A Murphy! ¡Ahí está Miloni! ¡Salta arriba de los dos! ¡Salta arriba de los dos! ¡Ahí está Miloni! ¡El campeón Miloni! ¡El primero! ¡Ahí está castigando ahora! ¡Castigando a Murphy! ¡Castigando también a McFloid! ¡Está contando! ¡No! ¡No señor! ¡No puede contar! ¡Suba! ¡Suba Miloni! ¡No señor! ¡No señor! ¡Cayó en la treta Miloni! ¡Cayó en la treta que le impuso eso que está ahí! ¡Eso que se llama McFloid rinde cierto! ¡Y contó hasta diez! ¡Vangor! ¡Perdió Miloni! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí golpea! ¡Golpea atrás! ¡Con un tacho! ¡No señor! ¡No puede subir así! ¡Encima que le hicieron trampa! ¡Encima que se combinaron con el juez! ¡Encima que vino uno para entretenerlo! ¡Para no dejarlo subir! ¡Así se llevan los tres puntos! ¡De esta manera tramposa! ¡Los dos más tramposos de esta emisión! ¡No Miloni! ¡No Miloni! ¡No Miloni! ¡Batada voladora! ¡Lo tira a los dos! ¡Vangor ya se fue! ¡Pero esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Lo saca del ring! ¡Así Miloni lo saca del ring! ¡Así Miloni demuestra que va primero! ¡Así Miloni, aunque sea sin llevarse los puntos! ¡Muestra su fuerza! ¡Incontenible Miloni! ¡Casi! ¡En una crisis nerviosa! ¡Le dice a vos! ¡A vos! ¡El escocés cumplió su objetivo! ¡Viloni no mueve la punta y se acerca a McFly! ¡Que muestra todo! ¡Cayó en la trampa de los villanos! ¡El noble guerrero de Villurgiza! ¡Perdió! ¡Perdió Miloni! ¡Increíble! ¡Perdió Miloni! ¡Y es increíble también que un luchador, un luchador que es derrotado sea aplaudido de esta manera! ¡Todo el público vitoriando a Miloni! ¡Todo el público vitoriando al hijo de Millonquiza Osvaldo! ¡Se rumoreaba en la semana que el teniente podía bajar a Miloni! ¡Rumor que tuvo sentido! ¡Y más sentido tiene Montero en el centro del ring! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!